como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube los besitos 90 milidades bueno no tenemos mucho tiempo así que vamos a ver debemos acercar entonces si tenemos acercarnos ya acercando y acercando acercando más acá pero ahí ya un cubo si necesitamos un cubo no voy a hacer esto esto una hacha eso no 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 no